Para resolver este ejercicio, necesitamos una propiedad. Yo voy a hacer un repaso acá de algunas de las propiedades que vimos. Nosotros vimos que el desarrollo en serie de Taylor de A por f de x más b por g de x era igual a A por el desarrollo de orden n de Taylor de f de x más b por el desarrollo de orden n de g de x. Esta la usamos en los últimos videos. Otra es que el desarrollo de Taylor de f de c por x es igual a p de c por x si p es el desarrollo de orden n de f de x. Bueno, hay una propiedad más que no la habíamos venido usando hasta ahora que es que si el polinomio n más 1 de x es el desarrollo de orden n más 1 de f de x siempre centrados en x0 obviamente, x, x0, perdón, en cualquier punto pero todos centrados en el mismo punto. Este y este tienen que estar en el mismo punto que me va a dar esto. No puedo cambiar el x0 que sea distinto para uno y para otro. Bueno, si se da esto, entonces la derivada de ese polinomio es igual a el desarrollo de orden n pero de f' de x o sea, de la derivada de esta función. Y esta propiedad es la que nos viene bien para resolver aquello. ¿Por qué? Porque si mi f de x es 1 sobre 1 menos x o sea, 1 menos x a la menos 1 y yo veo su derivada me queda menos 1 por 1 menos x a la menos 2 por como acá la x está como menos x tiene un menos 1 multiplicando por menos 1 me queda directamente 1 sobre 1 menos x al cuadrado. ¿Ven? Menos por menos es más este exponente negativo lo pongo así y justo, justo es lo que yo necesito. Entonces a ver si esto es para mí la f' de x aplicando esta propiedad tendría que tomar este polinomio de orden n más 1 y derivarlo o sea que voy a buscar el polinomio n más 1 de esta función de esta yo voy a decir el polinomio n más 1 en x que corresponde al desarrollo hasta el orden n más 1 de 1 sobre 1 menos x es la sumatoria desde y igual a 0 hasta n de x a la y ¿Sí? Perdón, hasta n no hasta n más 1 hasta ahí lo único que hice fue escribir esto lo voy a desarrollar para ver que me queda x a la 0 más x a la 1 más x a la 1 ¿Sí? Si quiero hacerlo un poquito más prolijo a ver, vamos a ver para no encontrarnos con sorpresas ¿Así? Muy bien y ahora lo voy a derivar voy a derivar este que es derivar todo esto p' n más 1 de x es igual esto es 1 así que derivado me da 0 más la derivada de esto es 1 la derivada de esto es 2x 3x al cuadrado 4x al cubo y así siguiendo llegaré a este término y será n por x a la n menos 1 más n más 1 por x a la n le resto 1 a este y listo y esto tiene que ser el desarrollo de orden n justo de 1 sobre 1 menos x todo al cuadrado así ¿Está? que es la derivada de esta función ¿Está? por esta propiedad yo ya la demostré acá ¿Ven? esto hace las veces de mi f' de x ¿Sí? porque acá lo había calculado quiere decir que esto es la sumatoria desde igual a 0 hasta n de y más 1 por x a la y me olvido de este cuando y vale 0 es 0 más 1 1 por x a la 0 que es 1 cuando y vale 1 1 más 1 2 por x a la 1 cuando y valga 3 me queda esto perdón cuando y valga 2 me queda 2 más 1 3 por x al cuadrado y así siguiendo hasta el último término cuando y es igual a n me queda n más 1 por x a la n